Este segmento es presentado por Bewater, accesorios profesionales de natación. Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta semana, el entrenador Maynor Ortiz, entrenador de marcha. Profe, un gusto tenerlo como invitado dentro de nuestro segmento de la entrevista esta semana. Le agradecemos mucho el tiempo, profe. Claro, mucho gusto, gracias por la oportunidad. Yo soy entrenador de marcha, pero aquí estoy a su suerte. Muchas gracias, profe. Empecemos la plática hablando acerca de sus inicios, profe. Sabemos que empezó como parte del equipo de trabajo del profe Medina, así fue como empezó, ¿verdad? Sí, claro, yo empecé aquí con el profesor Medina, un 14 de noviembre de 2011. Pues hice el proceso con él hasta el 2013. Trabajé como interino después de que él se retiró. Yo entré aquí más que todo como aguatero, al servicio de los chicos y todo, pues fui absorbiendo y entendiendo. Estaba a cargo de la hidratación del equipo. Claro que sí, en ese momento. Entonces empecé a absorber y a entender bastante sobre el deporte de la marcha, por lo cual me empecé a vincular y me empezó a gustar y a motivar también eso. Ok, súper. Por ahí luego de que se va el profe Medina, queda a cargo suyo José Ortiz y también Uriel Barrondo, ¿verdad? Sí, antes de eso fue mucho después. Cuando se fue el profe Medina, yo me quedé a cargo de los chicos grandes. Entonces fuimos a la participación a los Juegos Bolivarianos, que por cierto nos fue bien en los resultados. Ellos ya venían en un proceso bastante avanzado. De ahí seguidamente vino el entrenador polaco. Entonces ya él trabajó del 2014 al 2016. Yo empecé a hacer un proyecto ya enfocado en la juventud y en el cambio de generación de la marcha. Por ahí el proyecto se llamó Los Desamparados, profe. Si nos puede contar ahí un poquito acerca de ese proyecto. Esa es una anécdota muy importante. Además que todo, el proyecto nació en relación de que prácticamente empezamos con un proyecto. La idea fue de Erick Barrondo, Mirna Ortiz. Entonces el método como que no de presión, sino que para que nos pusieran un poquito de apoyo, caso le pusimos Los Desamparados y así fue como se desarrolló. Ok, súper. Ya que menciona a Mirna, su hermana, ¿verdad, profe? Claro que sí, Mirna Ortiz es mi hermana. José Ortiz es mi sobrino y otros que vienen por ahí. Ok, súper. Por ahí todo queda de familia, se podría decir. Claro que sí, más que todo, puede ser parte de la genética o del ejemplo a seguir que tenemos como familia que siempre nos ha gustado estar vinculados en el deporte. Ya me imagino estas charlas en familia, profe, cuando se juntan para, bueno, ahora se vienen las fiestas, cuando se juntan en casa, en familia. Creo que el tema de la marcha, aunque no quieran, pues no lo pueden dejar de lado, profe. Sí, más que todo en familia es muy emocionante, pues, muy motivante, porque al final de cuentas hicimos una unificación, pues, Barrondo-Ortiz. Ok. Entonces ya cuando nos juntamos, pues, Erick Barrondo, que es esposo de Mirna Ortiz, Uriel Barrondo, que es hermano de Erick, y nos juntamos a dialogar y todo. Entonces, son unas charlas, más que todo, emocionantes, pues, unas amiguitas inolvidables. Sí, me imagino que ahí se les va horas y horas hablando de marcha, ¿verdad, profe? Sí, claro, más que todo, nosotros somos, nos gusta analizar mucho y analizamos, nos metemos a comentar de todos los deportes, pues, si es de fútbol, si es de karate, si es de boxeo. O sea, nos gusta compartir todo lo bueno y llevarlo a la práctica también, creo. Sí, buenísimo. De los atletas con los cuales usted trabaja, profe José Ortiz, Uriel Barrondo, ellos asistieron a Tokio, a los Juegos Olímpicos, si nos pudiera contar ahí la experiencia de Tokio 2020. Sí, claro, José Ortiz, pues, es un atleta joven, que él venía en una proyección de haber ganado dos medias del mundo como juvenil. Uriel Barrondo, pues, es un atleta que ya vino en una edad avanzada, vino de 23 años. Se podría decir que ya pasó un poco tarde. A integrarse a la marcha, pero dentro de la preparación y todo, pues, consiguieron ir a Juegos Olímpicos por primera vez, pues, una buena experiencia, satisfechos con el resultado. Y prácticamente empezamos a descubrir el mundo, donde vamos en un camino, en un proceso para futuros eventos del ciclo olímpico. Súper. Hablemos del caso de José Ortiz, que nos llama bastante la atención, profe, nos llama bastante la atención en cuanto al rápido desarrollo que ha tenido dentro de la marcha. O sea, si no estoy mal, y usted me corrige, la quinta carrera de 20K, en la cual él compite, consigue la marca para asistir a Juegos Olímpicos. ¿Y qué cree usted que sea ese rápido desarrollo de él dentro de este deporte? Sí, claro, más que todo, como decimos nosotros, él es un talento natural, más que todo. Pero el desarrollo de él vino desde las sensaciones de que era juvenil. Entonces, al ver nosotros de que él ganaba dos medallas del mundo, llegó a obtener la mejor marca juvenil del mundo en 10 kilómetros, bueno, nosotros eso no cualquiera lo puede hacer siendo juvenil. Entonces, ya doblando la distancia, pues, ya hacemos números, estadísticas, y eso no nos iba a fallar. Entonces, se consiguió la marca en la quinta competencia, siendo mayor para Juegos Olímpicos. Sí, y si no estoy mal, él inicia dentro de la marcha, y a los nueve meses de estar dentro de la marcha, él ya estaba en el top 10 de mejores del mundo, ¿verdad, profe? En su categoría. Estábamos en el top 5. En el top 5 ya, con nueve meses de trabajo. Más o menos nueve meses, diez meses, asistimos al primer mundial de la categoría. Era un mundial sub-18, que se realizó en Nairobi Kenia. Solo participó él como atleta de Guatemala, yo como entrenador de toda Guatemala. Y alcanzó el quinto puesto. Ese año hizo la mejor marca del mundo, de esa categoría, y prácticamente del mundial entero. Ok, buenísimo. Los planes que se vienen ahora para el próximo año, profe, para el 2022, si nos pudiera contar ahí un poquito qué es lo que se tiene ya programado para el siguiente año. Sí, claro, más que todo el inicio es ya el campeonato nacional, que lo tenemos próximo en enero. Por eso es que no han dejado de trabajar, ¿verdad, profe? Y nosotros no paramos prácticamente de trabajar. Tenemos que sacrificarnos más que todo, porque el otro año, si viene un poquito fuerte, campeonato nacional, hay dos torneos del mundo, una Copa del Mundo y un campeonato del mundo de atletismo. Y a esperas de que se confirmen los Juegos Centroamericanos, que van a ser en noviembre, eso ya es para finalizar la temporada, que empieza prácticamente el ciclo olímpico. Y que se vienen Juegos Panamericanos Junior, que se acaban de realizar en Cali, donde José Ortiz obtuvo medalla de bronce, ¿verdad, profe? Por eso es que decimos que es un trabajo continuo, no han dejado de trabajar, ¿verdad, profe? Ahora, para fin de año, que todo el mundo toma vacaciones, pues ustedes han continuado con el trabajo. Claro, más que todo la competencia de Juegos Panamericanos Sub-23, que fue en Cali ahorita, era nuestra competencia fundamental. Entonces, la participación que tuvimos de Juegos Olímpicos fue algo que de una u otra forma lo alcanzamos, se nos dio el resultado y fue una experiencia que acumulamos para los próximos Juegos Olímpicos que van a ser en París 2024. Ok, buenísimo. Ya por último, profe, si hiciéramos un recuento de los daños del 2020, que fue el año de la pandemia, de la cuarentena, donde todos los atletas dejaron de trabajar, entrenaron en casa, gracias a Dios, pues esto ya lo estamos dejando poco a poco atrás y hemos ido retomando entrenos y competencias de alguna manera normal. ¿Qué tanto afectó ese año, todos esos meses, profe? ¿Qué tanto afectaron? Hablando del caso específico de los atletas con los cuales ustedes trabajan. Pues la verdad que soy sincero, en el caso de Juegos especialmente, pues fue algo muy especial. Así te lo digo en relación de que, pues trabajamos, hicimos bastantes cosas internas y entonces tuvimos un año más para prepararnos. Entonces ya cuando llegamos al año 2021, nuestra situación preparatoria y competitiva, pues no se nos hizo más fácil, sino que llevábamos un año más de experiencia, porque nosotros éramos novatos. Entonces ya el resultado a nosotros no te digo que se le dio fácil, pero sí fue muy favorable porque veníamos trabajando un año prácticamente encerrados a conciencia, sacrificándonos y sabíamos que teníamos que alcanzar un objetivo que era ir a Juegos Olímpicos y para nosotros, se lo podría decir para todos, no es un secreto en el mundo entero, fue perjudicial. Para nosotros pues sí nos favoreció en ciertos términos. Ese cambio de fechas que hubo, ¿verdad, profe? Porque Tokio se tendría que haber realizado en el 2020 y se corrió prácticamente un año, se realizó en el 2021 y si no estoy mal, también les dio otro chance para que obtuvieran las marcas para clasificarse, ¿es cierto? Claro que sí, a nosotros, pues en el 2020 de la misma forma teníamos que haber luchado y haber alcanzado la marca. Teníamos pues probabilidades, sí, pero ya dándonos un año como que un año de extra financiamiento para prepararnos, nos motivó eso y para nosotros lo vimos positivo. Ya cuando alcanzamos el año 2021, pues adelante y eso fue un éxito, pues, porque fue seguro que alcanzamos una buena marca. Ok, súper, un gusto de haber estado platicando con usted este ratito, profe, le agradecemos mucho el que haya aceptado la invitación y hay muchas felicidades por el buen trabajo que ha hecho ahí con nuestros atletas, profe, felicidades. Gracias, muy amable y gracias por la oportunidad a ustedes y un saludo pues a toda Guatemala y a todo el deporte que estamos en lo que es lo último del año, una fecha de especiales y a seguir con todo el siguiente año, 2022, va. Así es, buenísimo. Muchas gracias, profe. Bueno, este fue nuestro segmento de la entrevista. Continuamos con más. Este segmento fue presentado por Bewater Accesorios Profesionales de Natación.